Hola, muy buenas y bienvenidos a un nuevo turno de Le Toca Jugar a Segurón. ¿Hoy qué tenemos, Alija? Pues un nuevo proyecto de I más D. Impresiones dobles. Impresiones dobles. Dentro vídeo. Pues después de esta pedazo de intro que hemos hecho... Y cumpliendo con la legislación, que aunque algunos lo creáis, no convivimos juntos. Pues nada, nos toca estar con mascarilla. Así que... Así que bueno. Pues eso. Nada, pues vamos a ver qué jueguitos tenemos hoy para este I más D. Vale, hoy tenemos una confrontación de juegos de cartas. De juegos de cartas. Bueno, primero espero que se escuche bien con las mascarillas. Sí. Bueno, aquí parece que va todo correcto. Intentaremos vocalizar mejor. Vale. Vale, bueno, I más D. Eso yo, gracias. Vídeos en los que vamos a hacer un poco de impresiones. Entonces, una reseña cortita, pues hemos escogido juegos de cartas para que sea rápido. Y un poco cómo sería el material que tiene. Y ver cómo va un turno o cómo es el juego así por encima. No he explicado al detalle, ¿vale? Y después al último, de cada vez que expliquemos uno el juego, vamos a decir nuestra opinión de ese juego, ¿vale? Vale. Así que... Que tenemos que durar menos de 20 minutos. Sí, eso es. Así que venga. Venga. Sin más, pues vamos a empezar con el primer juego, que es el mío. Y vamos a pasar. Vale, siempre empezamos de menos a más. Eso es. Empieza el juego de Garthi y luego vamos subiendo. Pues pasamos ahí. Saco la albueno. Venga, le voy. Bueno, no pasa nada. Ahí eso no lo teníamos preparado. Así que... Pues ahí tenéis el primero. Oh My Woods. ¿Vale? Un juego de... Bueno, bonito, barato. ¿Vale? Sander Fixer. Bueno, eso es la caja. Muy simple. He de decir que... Bueno, manual de instrucciones. ¿Vale? Es muy sencillito el juego. Es de los típicos que se suele decir... Fácil de jugar, difícil de dominar. ¿Vale? Vale. Y... Pues... Cartas. Lo que tiene las cartas enfundadas, pues es... Esto. Que no te entra la caja. Siempre, pues... Esto es un detalle que no me gusta nada. Pero bueno. Simplemente, pues es un juego de cartas. ¿Vale? Como hemos dicho anteriormente. Por un lado, pues son estas típicas cartas. Que salvo algunas. Pues valen por los dos lados. ¿Vale? Por un lado son materiales. Y por el otro, pues la carta en sí. Lo que puede ser, por ejemplo, esta. ¿Vale? Y nada más. Vamos a pasar a montar una... Una partida. ¿Vale? A dos jugadores. Y ya vemos cómo va el juego. Volvemos. Bueno. Ya estamos aquí con la partida preparada. Hemos preparado para mí, Garci. He preparado lo que es la colocación inicial. Y alija como que ya estuviese en la partida avanzada. ¿Vale? Para que veáis las dos cosas. ¿Qué es la preparación inicial? Se coge. Cada uno se coge una carbonera. Se le pone siete mercancías encima de la carbonera. Que son los carbones que ya tienes producidos. Y se coge un maestro cada uno. ¿De acuerdo? Ahí se reparte el número de jugadores más dos. Si no me equivoco. Bueno, he puesto tres. Pero serían cuatro. ¿Vale? Que son aprendices. Y el montón de cartas inicial. Ahí se barajean. Y cada uno empezamos con cinco cartas. Garci empieza con seis. Yo empiezo con seis porque es tía de otras más. Bueno. Se empiezan con cinco cartas. Entonces. ¿Qué se hace al principio? Se roban dos cartas. ¿Qué puedo hacer antes? Si me descarto de un número de cartas. Robo las dos cartas iniciales. Más las que me haya descartado. Entonces en este caso robaría tres. Pero bueno. Voy a robar dos. ¿Vale? Porque esta ya. Pues como que la tengo robada. Entonces. Comenzaría la partida. El jugador inicial. Que va rotando. Va sacando cartas aquí en el centro. ¿De acuerdo? Vale. Entonces. ¿Hasta cuándo hay que sacar cartas? Hasta que se completen dos medios soles. Si veis ahí. ¿Vale? Hemos hecho pruebas de enfoque. Ahí está. Bueno. Pues el medio soles ese que veis ahí debajo de la mercancía. ¿De acuerdo? Ahí se pararía. Esto sería la fase de amanecer. Entonces. Ahora que se decide. Primero. Si tuvieses más edificios. Como es el caso de Alija. Coges al maestro. O a los ayudantes. En el caso que les tengas. Y le colocas en uno de los edificios. Que tú creas que vas a poder producir. Vale. ¿Cómo sabes que vas a poder producir? Pues. Son los materiales que van saliendo aquí. En la izquierda de la carta. Son los materiales que vamos a tener disponibles todos los jugadores. Es decir. Todos ahora tendremos un telar. Un ladrillo. Y una madera. ¿Vale? Entonces. Viendo yo eso. Ahora hay que decidir. ¿Por qué los maestros tienen como dos lados? Porque puedes producir de manera normal. Que producirías dos mercancías. O de manera chapucera. Yo viendo esto. Pues a lo mejor. No sé si voy a tener los materiales. Entonces como no me fío. Yo lo pondría por ejemplo de manera chapucera. ¿Eso qué significa? Que me va a costar un recurso menos. Es decir. Que yo voy a producir seguro ya. Porque ya tengo un ladrillo. Una madera. Y necesito dos ladrillos. Entonces yo voy a producir seguro. Pues yo voy a arriesgarme. Y Alija. Pues se arriesga. Vale. Entonces tengo el telar. Y tengo una de un ladrillo. Así que con dos telares produciría. Pues vamos a arriesgar. También puedes descartar castas de tu mano. ¿De acuerdo? Para fabricar. Los iconos. Si yo por ejemplo. Si me fuese a faltar un ladrillo. En este caso no va a faltar. Pero podría descartar esta carta con el ladrillo. Entonces. Me la descarto. Y ya tengo el material. ¿Vale? Ahora. Seguimos avanzando la partida. Se siguen sacando. Hasta que salgan otros dos medios soles. Se van sacando producción. Y. Ahí está. Ya sería el atardillo. Atardecer. ¿Vale? Vale. Ahora en el atardecer. Se produce. No he dicho antes. Cuando hemos hecho el amanecer. También. Si quieres construir un edificio. Se baja antes. ¿Vale? Boca abajo. En la fase de amanecer. Claro. ¿De acuerdo? Venga. Pues vamos a bajar por ejemplo. Entonces. Ahí le tendríamos bajado. Si no se. Si no lo produces. No pasa nada. No le pierdes el edificio. Te lo vuelves a tu mano. ¿Vale? Entonces. Ahora ya se produce. Mire. Comprobamos que tenemos los materiales. Alija por ejemplo. Sí que lo tiene. Porque tiene uno o dos. Le faltaría un telar. Pero como le falta un telar. Mira a ver en tu mano. Nada. Pues yo no produciría. Tú no producirías. ¿Vale? Entonces. Yo. Sí que produciría. Porque aún así. Hubiese producido normal. Pero vamos. Como lo he puesto de manera chapucera. Tengo un ladrillo. Una madera. Y uno menos. Pues produzco. ¿Qué hago? Simplemente cojo un material. Si lo hubiese puesto de manera normal. Como tengo todos los materiales. Hubiese producido dos recursos. ¿Vale? Los recursos siempre vienen en cuadrado. Esto significa que son los materiales hechos. O sea. Materias primas. Y estos materiales hechos. ¿Esto para qué sirve? Para luego hacer combos con demás edificios. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Os voy a explicar lo que es la producción en cadena. Una vez que hayas producido. Yo como he producido. Ahora puedo descartar tantas maderas de mi mano. Para producir otro a mayores. ¿Vale? Entonces. Por ejemplo. Yo tengo una aquí. En mi mano. Y. Esta. La descarto. Pues produzco aquí. Otro carbón. Tú imagínate que hubieses producido. Vamos a hacer el ejemplo bien puesto. ¿Vale? Pues si hubiese salido. Pues ese telar. Por ejemplo. Vamos a olvidar que hay otro sol. Bueno. Ya está. Eso. Entonces la lija hubiese producido. Hubiese producido los dos de hierro. Y. Aparte. Puede hacer la producción en cadena. La producción en cadena que necesita. Como veis aquí. El que está en un cuadrado. Es una piedra. Sí. Para que se vea más claro. Vale. Entonces necesitaría piedras. Que las puedo dar de mi mano. De tu mano. Eso es. Y carbón. Que en este caso serían todos estos materiales. Porque son de mi carbonera. Eso es. Porque veis que está en una rueda dentada. Lo que está en una rueda dentada. Son de edificios que han producido. Entonces. Si tuviera piedra en la mano. Bueno. Pues mira. Tiene una piedra a lija. Entonces. Daría la piedra. Y el carbón. Y esto. Lo bueno que tiene la producción en cadena. Es que se puede hacer tantas veces como quiera. Y como son dos materiales. Se ponen los dos. O sea. Produces dos hierros. Todo el rato dos. Eso es. O sea. No por esto. Sino porque has gastado dos materiales. ¿Vale? Entonces. Estoy pasando de un carbón que me da. Que tiene un valor uno. Al hierro que tiene valor tres. O sea. Estoy multiplicando por tres el valor de mi familia. Sí. Y encima es por dos. O sea. Es tres por dos. O sea. Es seis. Estás duplicando mucho más. O sea. Cuadriplicando. Cuadriplicando. ¿Vale? Esa es la producción en cadena. Que está. Que está muy bien. Pero siempre la producción en cadena. Solo se hace. Cuando produce el edificio. Salvo en el último turno. Que producen todos. Todas las producciones en cadena. Se pueden producir. ¿Vale? El último turno. ¿Cómo se acaba la partida? Cuando alguien. Algún jugador. Llega a los ocho edificios. Se hace una ronda nueva. Y esa. Y esa ronda es la última. Ahí hay producciones en cadena. Y. ¿Gana la partida quién? Los que tengan más puntos de victoria. Los puntos de victoria están. En los edificios. Que son estos escudos. O. En los. ¿Cómo se llaman estos? Aprendices. Los aprendices. Joder. No es valida el nombre. ¿Vale? En los aprendices. ¿Cómo se pueden contratar estos? Y todos los materiales que me queden. Porque yo voy a producir un montón en serie. En la última ronda. ¿Para qué me va a detener todo ese material? No te. No. No te valdría para nada. O sea. Deberías intentar gastar todo lo que puedes. Los. Las. Los bienes no te. No te dan puntos. O sea. Podría acabar con más de ocho edificios. O sea. Tener ocho edificios. Desencadena al final de la partida. Desencadena al final de la partida. Pero. Bueno. Podrías producir un nuevo edificio. Porque es el último turno. Se puede producir un nuevo edificio. Pero bueno. Cuando ya se desganea la partida. Es con el octavo. Los materiales. Pues lo interesante es eso. Ir consumiéndoles. Para conseguir más puntos de victoria. ¿Vale? Entonces. Gana el que más puntos de victoria tiene. ¿Quién. ¿Cómo se contratan los artesanos? Cuando tú bajas el edificio. Tú le bajas igualmente. ¿Vale? Y en esta fase. Puedes. O producir el edificio. ¿Cómo se produce el edificio? Que es a lo que. Me estaba señalando Alija. ¿Cómo se produce el edificio? Pues ahora. Le di la vuelta. Y tengo que pagar ese coste en oro. ¿Cómo se paga ese coste en oro? En todos los edificios. Debajo del material. Te pone. Lo que vale. O sea. Lo que te da. Esa mercancía que tengas ahí. ¿Vale? La carbonera. Valdría un oro. Cada. Una de estas cartas que tengo aquí. Tú por ejemplo. Alija. En la fundición de hierro. Cada hierro. Te daría. Tres monedas de oro. Entonces. Te daría. Tres. Cuatro. Y cinco. Para fabricar. Este de aquí. Que tiene un valor cinco. Eso es. Y yo. Por ejemplo. Al descarte ¿no? Eso es. Al descarte. Y yo. Como digo. Pues no me interesa la fábrica de ladrillos. Yo me la subo a mi mano. Y a lo mejor. Me contrato. A este. A otro nuevo artesano. Solo le podría contratar. En el caso de que tuviese. Más edificios. Como es tu caso. ¿Vale? Y. Los requisitos son. Pagar el coste. Que son. Esto. En este caso. Desde oro. Y tener este tipo de edificios. Tienes que tener un edificio verde. Un edificio azul. Y dos edificios negro. Los edificios. Como veis. Tienen diferentes colores. Vale. Entonces tienes que ir también. Intentando bajar los edificios. Aparte por los materiales. Para intentarte llevar a los aprendices de artesano. Sí. Que aparte de darte puntos. ¿Qué hacen los aprendices? Pues aparte también producen. O sea. Tú podrías poner. Por ejemplo. Aquí el maestro. Y aquí el aprendiz. Lo único que tiene el aprendiz. Que solo produce una materia. Siempre. Y siempre tiene que ser de manera normal. No puede hacer manera chapucera. Ni nada. ¿Vale? Es un aprendiz. Entonces. Pues ya está. Y. Esto es el. Oh my good. Muy bien. Un juego bastante entretenido. Vamos a pasar a la otra cámara. Para dar la opinión final. Y bueno. Pues. Lo que decía. Oh my good. Pues. Es un juego de hacer bastantes combos. Es un juego que es muy fácil de entender. Ya lo habéis visto. Simplemente es ir sacando cartas. Y con los materiales produces. Lo que es para mí. O lo que suele ser complicado para la gente. Es la producción en cadena. La producción en cadena es un poco liosa al principio. Porque dices. Bueno. La que es solo gastar una madera de la mano. Es fácil. Pero cuando tienes que gastar a lo mejor. Como has hecho tú. Un hierro y una madera y tal. Pues la gente no entiende mucho eso. Por lo de la rueda dentada y tal. Y lo de cambiar un material más otro material. Más algo de la mano. Entonces. Y claro. Y también lo que es poco es decir. Joder. Cojo dos materiales. Y produzco los dos. Es un poco raro. O sea. Pero bueno. Es así el juego. Y es lo que te da esos combos. Entonces. Hay unos combos muy chulos. Vas sacando unos buenos combos. Pues a lo mejor. Produces pan. Luego con ese pan. Produces. Para. Yo que sé. Vacas. Vamos a decir. Y con la vaca. Pues luego la puedes cortar en. Hacer la carne. Y te da. Te va dando cada uno más. Más dinero. Y el dinero simplemente. Es para bajar edificios más potentes. Porque cuanto más. Te cueste el edificio. Más puntos te va a dar. Y aparte. Pues luego también. Con los materiales que te den. Pues te va. A producir más oro. La verdad que. Bueno. A mí es un juego que me gusta bastante. Es entretenido. Parece que es un filler. Porque siendo de cartas. Y tal. Y como se ve. Que es muy sencillito. Lo que hemos dicho antes. Es sencillo de jugar. Difícil de dominar. Vale. Pues parece que es un filler. Pero no. Nada. A lo mejor la realidad. Así que te echas. A lo mejor una hora. Hora y pico. Aunque sean ocho rondas. Porque realmente son ocho rondas. Porque normalmente. Todos los turnos. Siempre te bajas un edificio. Sí. Normalmente sí. A no ser que salga muy mal. Y no puedas fabricarlo. O lo que sea. Eso es. Entonces. Pero bueno. Normalmente siempre intentarás bajarte un edificio. O contratar un artesano. Entonces bueno. Ocho o nueve rondas. Como mucho va a durar. Pero. Claro. A dos jugadores a lo mejor tardas menos. En cuanto a más jugadores. Pues oye. Más tiempo a lo mejor. Para empezar las cosas. Pero bueno. Como es un poco también simultáneo todo. Porque al final. Producimos a la vez. Y ejecutamos las acciones a la vez. Pues tampoco. Se alarga más por más jugadores. Pero bueno. Sí que es verdad. Que puedes tener un poco de AP. Yo. Es un juego que sí que recomiendo. A mí me encanta. Siempre que se pueda echar una partida. Pues siempre se le echa. Y bueno. Además tiene la expansión del modo solitario. Que ya hablaré otro día. La revuelta de Longstay. Y nada. Pues. Recomendadísimo. Este. Y más de. Sí. Es que sí. Es un muy buen juego. Rapidillo. Dentro que cabe. Para ser un juego semiduro. Así un neurete. Bien. Y sí. A mí sí que me gusta. He echado un par de partidas o tres. Así que nada. Así que lo recomiendo. Y además. Por la caja. Tiene que ser baratillo. Yo no sé cuánto va a dar pero. Nada. Este creo que 14 euros. Me vale. Sí. Vale. 14-15 euros. No tiene más. Así que nada. Pues nada. Ahora lo tiene que superar a la lija. Vamos a ver el juego de la lija. Que ya habéis visto antes. Pues vamos a ello. ¿No? ¿Por qué la has liado? Ah. Y hay un corte así que no lo habéis visto. Es verdad. Entonces. No habéis visto. Hemos repetido cuatro veces la toma de Gatsy. Para que aprenda cómo es su juego. Sí. Pero. ¿Sabes lo que pasa? Que. También te estás equivocando tú. Porque se está viendo la portada del juego. ¿En dónde? Ah. Pero lo han visto al principio. Claro. Exactamente. Bueno. Vamos a recoger esto y venimos con el juego de la lija. Hasta ahora. Bueno. Pues vamos ahora con el juegazo del capítulo. Pero antes de nada un pequeño inciso para que Gatsy. Pida disculpas. Retifique. Como bien había dicho antes a la lija. Sí que es verdad que los materiales sí que te dan puntos de victoria. Se intercambian por las monedas. ¿Vale? Pues lo que te dé cada edificio. Y cada cinco monedas que tengas te da un punto de victoria. ¿Vale? Entonces también es una manera de conseguir más puntos de victoria. Puedes hacer un combo muy bueno. Hacer muchos materiales en algo. Porque a lo mejor crees que con el edificio no llegas. Pues ya está. Vaya que al final lo del este encadena de todos los edificios. Eso está muy bien. Entonces cada cinco monedas un punto de victoria. Perdonar. Y bueno. Pasamos al juego. No quiero ni enfocarlo. Bueno. El rey de los enanos. Hola señores. El rey de los enanos. Niopes. Ahí está. Ahí está. Ahora enfocado. De Bruno Faiduti. Ese señor que lo que le gusta es hacer un montón de juegos de cartas con números. Faiduti. Faiduti es el de ciudad de las... Etcétera. Vale. Muy bien. Pues nada. Vamos a preparar... Una partidilla. Vamos a pasar primero a la cámara cenital. Me dijiste que vocalizase, ¿no? Eso es. Ahí está. Bueno. Como veis está al hija ya preparando un poco. Así que preparamos un poco lo que es la partida. Vamos a enseñar un poco lo que trae. Así va. A ver. Mejor. Bien. Tenemos las losetas de las diferentes pruebas que vamos a tener. Vale. Ahora explicamos en qué momento se utilizan. Pero bueno. Es por cada turno se va a utilizar una de estas losetas de acción. Tenemos un montón. Y esto le va a dar mucha responsabilidad al juego. Por otro lado tenemos... Abrimos aquí esta cajita súper preciosa, ¿vale? De cartón. Sí, bueno. Bueno, qué bueno, ¿eh? Y tenemos el meollo. Aquí tenemos las cartas. Que es como cartas de póker. Pero divididas en tres palos. Verdes, azules y rojas. Tenemos a los goblins. Tenemos a los humanos. Y tenemos a los enanos. Serían los tres palos. Enanos, los verdes. Pero sí. Los rojos, que son los goblins. Por aquí un goblins. Un goblins. Un goblins. Y estas que son los humanos. Las azules. Y por otro lado tenemos estas cartas especiales. Que tenemos de tres tipos. Tenemos las que son de poderes mágicos. Que son estas cinco. Tenemos tres cartas con valor uno. Y seis cartas con valor once. ¿Vale? Este es el valor que tienen. O sea, el once puede al diez. Pero no puede a la jota. Y luego además, cada una tiene una habilidad. Por ejemplo, el chamán. Menos tres puntos para el jugador que se lleve esta carta. ¿Vale? No. Dejamos de recordar que es un juego de bazas. Correcto. Una brisquilla. Con bastante más chicha. Y unas reglas que como veis son muy sencillitas. No tiene nada. Pues nada. Hacemos el setup inicial. Lo vamos a poner para tres jugadores. Porque es un juego de tres a cinco. Entonces vamos a hacer un setup a tres. Y empezamos. Correcto. Bueno. Pues ya tenemos aquí todo el material preparado. Entonces como es una partida a tres jugadores. Lo primero que se hace es retirar el dos de enanos. ¿Vale? Se retira la partida. Para que haya treinta y ocho cartas. Más una especial que se va a robar en cada ronda. Treinta y nueve. Trece por jugador. Ya que son tres jugadores. Entonces. El jugador inicial de la primera ronda va a ser cualquiera. En las siguientes rondas va a ser el que se lleve el cinco verde. El cinco de enanos será el que le toque repartir. De aquí no imaginémonos que yo soy el jugador inicial. Entonces lo primero que se hace es. Se roba la primera carta del mazo de cartas especiales. En este caso un once azul. Y se lee para que todo el mundo sepa lo que hace. Encantador. El jugador que se lleva esta carta dobla los puntos que se anotan en esta mano. Tanto positivos como negativos. O sea un por dos. Ya lo hagas bien o lo hagas mal. ¿Qué se hace con ella? Se pone en la fila de cartas. Y se baraja con todas. Y ahora lo que hacemos es repartir las tres. Pues aquí estaría Gracie. Aquí nuestro amigo imaginario. Cuatro. Ahí tenemos ocho. Sí, soy amigo imaginario. Ocho. Uno, tres, cuatro, doce. Cuéntalas. A ver. Que aquí alguna se ha liado. Bueno. Ok. Yo tengo trece. Unce, doce. Y una trece. Una de diez. Once, doce. Y una trece. Unce, doce y trece. En este caso es este el jugador. Te lo pone aquí. Eliges una de las dos misiones que salgan. Ese jugador roba la loseta de misión. Y las lee en voz alta. Y elige con cuál se va a quedar. En este caso hay dos opciones. Y entonces serán tres. Más cinco puntos si ganas exactamente tres bazas. O más cinco puntos si ganas exactamente una baza. Si no sucede nada de esto no te llevas puntos. ¿Vale? O esta otra por ejemplo que sea. Más ocho puntos si te llevas la reina de los enanos. O menos ocho puntos si te llevas la reina de los enanos. ¿Vale? Serían ahí las misiones. Bien. Pues él lo que haría es. Ver las cartas que tiene. Y en este caso no tiene. Tiene un as. La K azul. Y un diez azul. Pues dice. Bueno. Pues yo creo que voy a empezar a echar cartas azules. Y me voy a llevar tres bazas. Y luego ya intentaré perderlas todas. ¿Por qué? Porque esto es un juego tipo brisca. En el que el que sale echa una carta. Vamos a hacer lo que hemos dicho. Va a echar el as azul. No sé. Y los demás tenemos que asistir, ¿no? Eso es. Es obligatorio asistir. Pero no superar. Vale. Pues yo voy a echar esta de aquí. Vale. Pues yo esta de aquí. Entonces el as la lleva él. Y ya tiene una baza. Y la deja separada una baza. Voy a echar él. Pues venga. Y ahora va a echar, como habíamos dicho, la K. Yo miraría mi mano. Y de todo lo que tengo, pues he hecho... Voy a intentar también llevarme tres. El cuatro. Vale. Pues yo el once. Vale. El once. Que es la jugada especial. Vale. Que entonces se la ha llevado él. Si consiguiera hacer exactamente tres bazas, en vez de cinco puntos, doblaría y se llevaría diez puntos. Bueno. Pues yo aquí la segunda baza. Y ahora decide salir por el diez. Y ya yo a ver qué tengo por aquí. Pues venga. Voy a echar. Para que no se lleve la tercera baza, voy a echar la J. Vale. Y yo he hecho la Q. Vale. Sería para... Me la llevo yo. Entonces yo ya gano una baza. Y saldrías tú. Ya la saldría yo porque me llevo la baza. Vale. Y es llevarse tres bazas. Ya se hemos dicho. Pues nada. Pues ahora saldría, por ejemplo, con esta. No. Esta. Un tres. Vale. El tres. Pues nada. Y yo echaría el diez. Y él echaría pues una. La otra. Pues, por ejemplo, pues echaría esta. El cuatro. Vale. Porque no tiene para superar. Bueno. Pues imaginemos que la partida ha ido avanzando. Esta me la he llevado yo. Sí. Vale. Él se ha llevado otra baza por aquí. Yo me he llevado solamente dos bazas. Y lleva dos y tres. Y tú te has llevado todo lo que queda. Que es una. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco bazas. Vale. Y puntuaríamos. Él se ha llevado tres bazas y tenía el once. Él sumaría diez puntos. Yo cero porque no he hecho tres. Y tú cero porque no has hecho tres. Vale. Así se jugarían siete rondas. En la siguiente ronda, el once, este se va a retirar de la partida. En la siguiente mano va a entrar otra de estas. Se reparte el que se ha llevado el cinco verde. Que seguramente haya sido tú con toda la mierda que te has llevado. Ahí al final. Sí, seguramente. Aquí está. Pues tú recogerías, repartirías, cogerías esta carta y la leirías a todo el mundo. Y repartirías las cartas. El que tenga el cinco rojo es el que sale. Y el que tenga el cinco azul es el que va a elegir la misión. Así siete rondas. Se suman todos los puntos. Y el que más puntos tenga al final de siete rondas, gana. Entonces es un juego tipo brisca. Competitivo. En el que es un filler de media hora como mucho. Así que bueno. Yo creo que vamos a volver ya a la otra cámara. Aquí estamos. Entonces a mí es un juego que me encanta. Porque en todas estas misiones. Ten en cuenta que se juegan siete rondas. Vale. Serían estas de aquí. Y nos sobran todas estas que no se juegan en la partida. Te obliga a contar cartas. Porque tienes cosas como cuatro puntos por cada tres y cuatro. O más cuatro puntos por cada seis y siete. Pues tienes que ir viendo las cartas que tú tienes. A ver qué puede echar el resto. Guardártelas, etc. Ver si tienes que arrastrar para llevártelo todo. O sea, tiene un poco de estrategia de tute. Y un poco también de ojo avisador. A ver qué se han llevado a los otros. Contar las cartas. A ver si las misiones te valen bien. Echar cartas a putear. Porque eso de no tener que superar y solo asistir. Está guay. Porque si a lo mejor hace que las reinas. Que sumen negativo y alguien me echa un as. Pues todo el mundo le va a echar a la reina putea. Cosillas de esas. Entonces es un juego que me encanta. Podría ser como la tripulación. Es el... Un juego de moda. Es el cooperativo. A lo que este puede ser el competitivo de este tipo de juegos. Sí, exactamente. A mí me parece recomendadísimo. Viene exquisito la... Sí, la caja la verdad que está... La caja de esta ahí imantada. Totalmente decorada. Bueno, ya sabéis que esto no quiere cogerlo. Pero bueno. Está intentando enfocar. Ahí. Eso es. Entonces, bueno. Pues ahí estáis viendo. Está bien decorada. La caja tiene... Está imantada en este lado. Y bueno. Pues decorada lo que es la... La picada esta. Y toda la caja está decorada. Vale. Cartas de gran tamaño. Las cartas son tamaño... Tamaño tarot. ¿Puede ser esto? Tarot francés, sí. Creo que se llama las fundas. Te digo yo. Bueno, estamos en... Entonces, personalmente, creo que es... Ahora. De este tipo de juegos, puede ser el que más me guste. Sí. Lo malo que en A2 no se puede, pero es que un juego de estos de cartas A2, pues es un... Se queda muy... Lo que sería la tripulación A2 igual no tiene mucho sentido. Bueno, creo que tampoco se puede. Entonces, mejor o peor que la tripulación. Depende de lo que busques. Claro. Si este es competitivo, el otro es cooperativo. Eso es. Yo quizás... Yo... Creo que este le puedo sacar más a mesa. El otro, al final, tienes que... Si es un grupo nuevo, tienes que enseñarle a jugar. Empezar a hacer alguna misión, quizás, para que vayan aprendiendo. Y si no, vas a jugar muchas veces con él, como que se te queda corto el... Echar misiones y no hacer la campaña. Eso es. Es lo que mola. Porque es que son misiones. Y tienes que ir haciendo las misiones. Son 50 misiones, ¿no? Entonces... Sí. Pero vamos, este es lo que dices tú. Yo, este juego, la verdad que sí que me gusta. Está bastante bien. Es como jugar lo que has dicho tú. Una brisca o un tute. Y, bueno, pues con esa cosilla de que tienen las cartas. Tienen habilidades. Y, bueno, pues lo de las misiones, que tienes que intentar conseguir tres bazas. O tienes que intentar llevarte una carta. Creo que había alguna misión así. O llevarte un color o algo así. Bueno, hay diversas. Algunos suman, otros colores. Eso es. Entonces, hay varias misiones que están bastante bien. Entonces, sí que es verdad que es un juego que se echa muy rápido. Este sí que es más rápido que los My Goods. Este es más filler, sí. Este es mucho más filler. Y, bueno, para echar una partida entre partidas y partidas antes. Depende un poco de hacer, como todo juego de cartas. Si tienes una mano de mierda, pues no vas a hacer nada, ¿vale? Esto le da un poco más de juego. Y, además, pues es que, mira, son cartas tipo metamorfo. Copia la carta al jugador justo de antes, pero su valor es superior. O sea, si tú echas el 10 azul y juegan el metamorfo después de ti, sería un 10 y medio azul. ¿Vale? Entonces. Estas cartas, que no las habías enseñado antes. Estas que son. Estas las puedes meter en la partida, has dicho, ¿no? Sí, esas se meten una por ronda. Entonces, siete rondas se van a jugar siete. Tenemos un problema hoy con el enfoque. Así que. A ver. Carta. Metamorfo. Aquí lo pone bien claro. Mira. ¿Ves? Has dicho la palabra. Vale. Ah, que va por voz la cámara esta. Muy bien. Ya te digo. Y luego tenemos los unos, que no valen para nada, porque no tienen casi valor. Pero claro, lo que hace son poderes muy tochos, para que se lo lleve. Pero claro, es un uno. Para llevarte el uno de baza, pues fíjate. El ninja, que tiene un uno rojo, anotas un punto por cada noble. Paladín, rey, reina, caballero de la baza que se ha jugado el ninja. O sea, claro. Tú echas el ninja y tienes que ganar la baza y llevarte cartas muy altas para puntuarlo. O sea, tienes que seguir con el rojo. Haber contado que no queden rojos. O sea, son cartas potentes, pero con estrategia para jugarlas. Vale. Pero bueno. Y no salen todas en... No, salen unas cuantas en todas las partidas. En total hay, hemos dicho, 5 y 6, 11. Hay 14. Y salen 7. Salen la mitad por en cada partido. O sea, que la rejugabilidad, pues es bastante... Sobre todo más por las misiones que por estas cartas. Porque misiones hay un montón. Las misiones... Mira, hay 20 de misión. O sea, se juegan 7. Y hay 13 que no se juegan. Encima, cada una de ellas tiene 2. Que el jugador, el 5 de los hombres, es el que va a elegirla. O sea, que tiene... Habría 40 misiones. Ya ves. Pues entonces tienes bastante, bastante rejugabilidad. No, la verdad que, bueno. Pues un juego entretenido y sí que totalmente recomendado. Juegazo. A mí me parece lo mejor que ha hecho Fire Duty. De los mejores juegos de cartas que hay. Y vamos, yo siempre que lo juego, a mí estos juegos me encantan. Lo de contar cartas y tutes y briscas, etc. No estoy descubriendo nada nuevo. Así que... Eso es. Recomendadísimo. Ya os he dicho. Oh my goods. Un juego muy bueno. Esto es un juegazo filler. Para meter a gente al juego. Para gente que es de jugo no de bar. Para irlas mesiendo. Eso es. Así que, pues nada. Pues hasta aquí el turno de hoy. Le toca jugar a Sauron. Y nada. Ahora, si queréis vosotros, pues opinar y decir quién es el que ha ganado el combate de estos dos juegos. Así que no vale llevarse votos ahí. Metiéndose con el oh my goods. Yo, si no ha ganado como Trump. Impugna. Impugna ante el supremo de los juegos y ya está. Ahí, sí señor. Así que nada. Pues eso. Si queréis, pues en los comentarios escribirnos. Si os ha gustado el vídeo darle un like. Y nada. Compartidnos y demás en las redes sociales. Facebook, Twitter e Instagram. ¿Vale? Y nada. Pues lo dicho. Ahora os toca jugar a vosotros. Muy bien. Nos vemos en el siguiente proyecto de Imárdia. Adiós. Adiós. Adiós.